¡Suscríbete al canal! Por lo anterior, Suemi Karina envió un documento al Instituto Electoral de Quintana Roo en el que daba a conocer su renuncia, con carácter irrevocable, a la suplencia de la regiduría de la planilla antes mencionada, ya que según dijo, ella no estaba al tanto de que la incluyeron sin su consentimiento, porque en ese momento estaba indecisa. La supuesta candidata se enteró que ella estaba en la planilla como suplente de la primera regiduría por comentarios que escuchó en una reunión y al no parecerle, determinó desligarse primero y después renunciar.